muy buenas a todos y bienvenidos a un episodio de eastward episodio número 5 y bueno como recordaréis en el episodio anterior si no por favor ve lo que está muy guay este juego anterior como os decía bueno tanto john como sam son llevados a la cárcel por parte del alcalde ya que al haber intentado ir a la superficie y con todo lo que pasa cuando yo rescata sam pues bueno nos pone en la cárcel y van a desterrarnos pero antes de eso encontramos en la misma cárcel donde nos tenían arrestados un pasadizo secreto por el cual pudimos escaparnos vale estábamos huyendo a ambos porque aprendimos que podemos combinar a los dos tanto a john como a sam peleando vale ella tiene el poder de como una magia y en la fuerza pura y dura pero una vez seguimos avanzando esta puerta examen entró por ella y ahora nos hemos vuelto a separar y ella está ahí así que tendremos que buscar algún camino con john mapa no disponible tenemos que buscar alguna alguna manera de rescatarla porque esto no funciona así que vamos por aquí john por aquí john vale podríamos en teoría podremos combinar a los dos vale vale genial supongo que ahora tendré que ir con ella qué pasa si tocamos esto perfecto john podría avanzar por aquí ya que ahora si tocó la otra vale este queda así problemas ahora qué pasa si tocamos este necesitaría ver primero qué pasa con lo que toquemos vale antes de que que jugarme la que me dé a ver si aprieto este es me hubiera dado estar bien vale ahora sí ahora john puede pasar por aquí de momento esto lo tenemos ah vale creo que nos vamos a encontrar pronto a ver puede pasar ella podemos pasarse lo que también quería ver bien eso es lo que hay ahí abajo hay algo que me he dejado aquí me dejaba algo perfecto un tesoro piezas hostia creo que ya tengo tres podríamos hacer alguna mejora a la que volvamos a poder ir a las tiendas lo que no vale entiendo que ahora tengo que llevar a john hasta aquí ahora está aquí y esto aquí para que no salga el humo ojo nudo perfecto perfecto y ahora ya nuestra querida puede ir hasta aquí perfecto y nosotros avanzamos ya que guay tío que juego más cojo nudo de verdad lo digo yo no creo que se pueda romper vale esto no podemos abrirlo nosotros de momento vale por aquí abremos esto yo creo que pronto vamos a a ir yo creo que pronto vamos a a ir del área con nuestra compañera para esto de momento por aquí no podemos seguir nosotros le hemos de dejar ya que John haga ah no, mira claro, ahora ponemos aquí la bomba ahí bien yo aquí no puedo bajar aún pero le hemos despejado el sitio a nuestra querida compañera por aquí con cuidado a ver, cuidado bien perfecto muy guay esta combinación perfecto seguimos despejando camino aquí nos dan bombas vamos a esperar cuidado voy a quitar de encima esto de momento y a ver mi amiga estupendo vale, esto hemos de dejar que John le abra estupendo he encontrado otra caja ponudo y monedas este juego tío de verdad me está flipando mucho es que es un descubrimiento increíble pero increíble de lo mejorcito que me ha pasado vale descargamos a este y avanzamos con nuestro amigo cargarme todo lo que pueda aquí no hay nada vale y ahora le abro a ella cojonudo tendríamos que hacer que pueda pasar ¿no? nuestro amigo John ven John ahí pasamos por aquí cojonudo y aquí nuestra compañera vamos a pasar hasta aquí bien vamos a despejar el camino cojonudo vale ver el mapa que nos indica aquí por aquí vale y este puede ir aquí voy a mirar aquí ha de haber algo que hay hay una caja con alguna cosa está sonando la maquinita y más piezas pues perfecto tú muy muy guapo vale seguimos ¿no? aquí el problema es bien pasamos vale a ver que hay aquí entiendo entiendo que ella me tendrá que ayudar ahora ¿no? ah no joder si es que era así no había tanto misterio eso era una una entrada vale a ver vale voy a mirar la cosa a ver si con mi amigo a ver qué pasa bien este me ha pillado me ha pasado me quedan tres corazones me quedan tres corazones me quedan con cuidado bien vale este aquí nos queda ella perfecto vamos allá vale pues siento porque ha habido un pequeño una pequeña zona en la que se ha estropeado vale he tenido que cortar el juego la partida y cuando vuelvo a empezar he vuelto a empezar no me acuerdo de darle a grabar entonces bueno os habéis perdido un pequeño trozo en el que bueno pues hemos ya nos hemos unido con Sam vale hemos encontrado esta zona de aquí hemos abierto esta puerta había como un boss vale y bueno era muy sencillo al final era como una especie de de cangrejo que te seguía por te iba siguiendo por todas partes tenías que activar cuatro palancas cuatro ruedas a la vez para que saliera vapor saliera de su guarida y poderlo matar vale a dándole golpes muy fácil a la primera me lo he pasado tiraba de vez en cuando a un enemigo pero fácil vale habíamos encontrado justo cuando salimos y nos encontramos con Sam damos con la puerta trasera del alcalde de la mansión del alcalde y desde allí a un pasadizo secreto llegamos hasta hasta esta sala que tiene como unas vías de tren y al derrotar al boss a este boss que os decía pues nos han dado una palanca que será para activar esto vale así que nada vamos a darle y a ver qué pasa me sabe mal ya os digo no lo he parado y no me he acordado de volver a darle a grabar realmente de lo que este juego os he perdido cinco minutos que era el acabar de salir de la zona pero que era muy sencillo de verdad y matar a este boss vale que tampoco tenía mucho misterio así que tampoco pasa nada vale Jasper y pensar que existe un sitio así John que acabas de hacer que ha sido ese ruido tan fuerte la viene el de gracia el alcalde otra vez donde se habrán metido esos ratoncitos oh 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 ahí estáis queridos ratoncitos a que viene esas caras tan largas el espectáculo está a punto de empezar eso no tendréis curiosidad qué tipo de espectáculo será no os interesa ningún tipo de espectáculo suéltanos vale os soltaré si voy a dejar que se vayan todos los ratoncitos dime has oído hablar de caronte caronte no te referirás a ese caronte no veo que lo conoces impresionante no se podía esperar menos del hombre espectáculo de isla cantas hija jasper sabe lo que se hace es un artista impresionante qué quieres que te diga soy el único artista de cantas hija si lo que ansias es entretenimiento llama jasper el hombre espectáculo te va a encantar basta callaos todos tengo tres sitios en caronte con vuestros nombres en ellos si os vais a ir todos a un viejo a un viajecito maravilloso aquí están los lameculos del alcalde solo que este viaje es solo de ida vale pues eso el destierro al final de poco no ha servido salir de la cárcel este es el enterrador malditos ya lo habíamos visto al principio del juego por qué tienes que estar al acecho de las desgracias de los demás parece que estés con los ojos bien abiertos espiando por la cerradura así os vaya todo mal en la vida depravados como le mola el show al alcalde de las narices abandonad toda esperanza de regresar vengo a llevaros al mundo superior lo que os aguarda es oscuridad fuego del infierno y un frío abrasador como un frío abrasador vuestros pies no volverán a pisar el suelo del santuario no bajo vuestros pies tan solo encontraréis veneno y el malvado abrazo de de un incesante y eterno mi asma eso es lo que había practicado señor alcalde os ruego que dejéis atrás la ira el tiempo que pasé en aquella celda asquerosa sirvió para abrir los ojos a la luz me he purificado he vuelto a nacer libre de pecado este no es el puerto en el que debemos embarcar no en tu corazón puedes sentir nuestra virtud silencio dais demasiado trabajo malandrines ojo pedazo de tren ¿has oído eso? la ira de Caronte va en aumento ya no volverá a aceptar tus mentiras por su garganta tan solo podrán pasar las almas más degeneradas el momento del diálogo ya ha pasado solo Caronte podrá decidir tu destino ¿quién es Caronte? ay, ay, ay ay, pobre Chasper es Caronte oh, no y el veredicto es culpable el poderoso martillo de Caronte caerá sobre ti su castigo veloz y certero será soberano como le gusta al tío hacerlo epicidad es el de Grefg ¿no? del subsuelo vale esto está trucadísimo entiendo yo ¿no? la vaina esta terrible despreciable a pesar de que te di una oportunidad una oportunidad para expiar tus pecados no es demasiado tarde para ti ya no pertenece al mundo del otro lado de esta puerta pues uno más ¿no? oh toma ya lo ha fundido señor alcalde la garganta de Caronte se ha se ha roto es imperdonable incluso los criminales más abominables sienten algún tipo de vergüenza por sus deleznables actos pero tú no no mira que meterme en la tierra prohibida y disfruto y luego tenías a discorparte y ahora te irás a dar problemas en la garganta del mismísimo Caronte es que va se me ha cortado los diálogos marchaos os expulso de estas tierras por toda la eternidad bien es lo que quiero ponerte de vista payaso pasajeros al tren ¿no? it Caronte se está esperando que vuestros últimos pasos en esta tierra sean el último acto de piedad de Isla Cantas hija vale pues nos vamos nos vamos y yo encantado de verdad de perder de vista a ese tío lo que pasa que no sé por qué tenemos que llevarnos a lo del chasper este pero bueno el pobre está destrozado pues ya estaría estamos perdidos sean bienvenidos al tren este tren se dirige a Bahía de Valle de la Blanca por favor tengan cuidado si se ponen de pie mientras el tren está en marcha Bahía de Valle de Blanca la perla de la costa el puerto más grande del este los barcos atestan sus costas con las velas desplegadas y los mástiles arañando el cielo con orgullo con potentes estallidos el húmedo canto de las ballenas se une a los cánticos de los vivaces marineros en el exterior el viento aúlla los cielos se oscurecen y los imponentes ola rugen pero en Bahía de Ballena Blanca el agua está calmada tan incolume como las bragas de una virgen pero entonces la hemos echado a perder las velas putrefactas de los barcos como si fuesen sudarios exhumados de la tierra los fantasmas de las ballenas que patrullan las aguas como centilén centinelas monstruosos se quedaría maldita para siempre como la tierra de los muertos que bonito tío que 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 grande la tierra de los muertos criminal al que mandan allí criminal que no regresa joder vaya dos están hechos uno para el otro eh eh habéis oído lo han conseguido han subido a caronte imposible tienen que trasarse de un error anda crees que el alcalde está mintiendo otra vez con estas el alcalde lleva así varias horas tengo la sopa en el fuego acaba de una vez pesado indolencia fue la indolencia la que casi casi me convierte en un portador de calamidades si en el portador de calamidades de isla cantasija no digas eso sabemos que todo esto es gracias a ti fuiste tú quien nos salvó el gran y todopoderoso hoffman hoff es caronte caronte está aquí ¿qué está pasando? bueno pues lo ha arrasado todo caronte atraviesa la isla cantasija a toda velocidad mientras mira por la ventana a John le viene algo a la cabeza es la primera vez en la vida que piensa en ello pequeña piensa tan pequeña que las atraviesan en un abrir y cerrar de ojos John ahí está nuestra casa grita Sam mientras mira por la ventana al cambiar la vía nos hemos cargado la casa del alcalde ahí está nuestra casa sí piensa John ahí está nuestra casa caray tú qué poético por eso qué bueno le cambiamos la vía y nos hemos zumbado al alcalde vale pues confirmo guardamos progreso John juraría haber visto al alcalde parecía muy contento una felicidad que nosotros no podemos compartir ya que nos toca salir a la superficie pero si ahí arriba es todo muy bonito el cielo es azul hasta donde alcanza la vista y hay verde mucho verde paparruchas estás hablando de bahía de ballena blanca bahía de ballena blanca ya hemos llegado ¿qué? el tren no tardará en salir del túnel le rogamos que se preparen para el cambio y la presión del aire presión del aire ¿qué es la presión del aire? joder pues mira que oscuridad ¿lo veis? ¡guau! ¿qué es eso? mira mira es el cielo ya esperes el cielo el otro hablaba siempre de leyendas ¿no? de lo que le habían ido contando para asustarles pero la realidad es que bueno pues el el mundo no está hecho una mierda lo que aprendí en el bosque al menos no lo parece vaya bien misiones actualizadas pues no sé igual la qué preciosidad puedo mirar yo o qué no me deja salir ni nada ¿no? hasta yo he de admitir que nunca pensé que la tierra de los muertos pudiese ser tan impresionante vale había que hablar con ellos próxima parada bahía de ballena blanca lo sabía vaya si lo sabía estamos acabados bueno a ver tampoco está tan mal ¿no? ala este sitio es gigantesco tiene que ser la ciudad a prisa John ayuda socorro la brisa nociva el abominable sol voy a morir estoy seguro ¿qué dices? mira nosotros estamos tan panchos no me lo trago no me lo trago y punto la superficie es el páramo desprovisto de vida qué pesado tío Jasper venga hombre fíjate ya sé algo por ahí anda mira qué bien y habrá algo no parece amigo hay que volver a bajar a ver a ver si el mapa era sí sí paso de montaña a ver ya que hay un punto de guardado vamos a guardar ya estamos ahí anda hay una flecha estoy mirando bueno parece que puede interactuar con muchas cosas aquí de momento John mira allí hay alguien pensativa ¿no? la señora vamos a ver eh tesorico espera por aquí decía que había un tesoro mira ya lo veo vale un poco de sal estaba por aquí la tía no a ver si la veo está por aquí pero para llegar me parece que tengo que ir por aquí joder esto es enorme me estoy liando bastante por lo menos que aquí no veo nada donde pueda ir a ver como cojones llego ahí a ver por aquí por aquí es por aquí es por aquí vale 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 aquí hay un túnel ya no está la señora bien bien a ver John ¿cómo? ¿cómo? ¿tienes hambre chico? vamos a buscarte algo de comida porque se llama John el perro como yo ¿eh? ¿quién sois? soy Sam y este es John somos de la isla Cantasija ¿de isla Cantasija? ah ya que sois de fuera avisaré al alcalde de que tenemos visita no, no lo hagas nos encerrará y tirará la llave ajá ay cariño no te preocupes nuestro alcalde es muy amable y acogedor me llamo Uva pasaos por el pueblo menuda sorpresa se van a llevar todos de veros ven aquí John vamos bonito uy perdón estaba hablando con John me refiero al perro hablaba con el perro John no contigo John sé que no eres un perro déjalo será mejor que me calle esto os espero en la fuente la fuente ballena pues muy bien vale pues vamos a ir pero vamos a hacerlo ya en el próximo episodio por fin hemos salido al exterior y no parece tan malo como lo pintaban así que nada y además nos hemos cargado la casa del alcalde que eso es lo mejor de todo así que nada nos vemos ya en el próximo episodio a ver que que aprendemos de este de este pueblo de esta gente y nada nos vemos muy pronto adiós y 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 Gracias por ver el video.